En México se ha logrado crear una trama cada vez mejor tejida en las relaciones que se dan entre las instituciones, pero es insuficiente. Todavía tenemos que discutir fuerte en México si queremos mantener una autoridad única en materia del agua, si la queremos reposicionar en distintas instituciones de carácter federal, si queremos un mejor acompañamiento del sector privado y del sector social en esta gestión del agua en el ámbito nacional. ¿Qué queremos que sea el papel a futuro de los gobiernos de los estados para que se haga una mejor gestión de los recursos hídricos? ¿Es suficiente lo que tenemos hoy en día en México que todo se gobierna desde el centro? ¿O quisiéramos darle una tarea más importante, más protagónica a las entidades federativas para que se haga una mejor gestión de los recursos hídricos?